El equipo de Clarita No no, stop your super John It is time for Endless time El equipo de Clarita Hola amigos, yo soy Enrex y esto es Enrexine El día de hoy les traigo el video por fin Después de muchas cosas que pasaron en el camino de la review del capítulo de esta semana de Marimasta y Irumakum Pero antes de iniciar quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal Les agradezco un mundo y les mando saludos a nivel Dios de los Demonios Y también recomendarles que si aún no están suscritos pues se suscriban Y le piquen el botón de la campanita para que su YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo De tu waifu y tus bandos preferidos y otros como este En fin, vamos a iniciar El capítulo de esta semana primero nos empieza contando más o menos de un integrante que está en el equipo Ballard Así es, es de la chica que le dije que tenía más o menos una vibra parecida a la de Clarita Básicamente estaban muy bien juntas Las dos perfectas, las dos alegrando el camino Y luego estaba el chico ese todo emo Que al parecer no es tan emo Ya hablaremos un poquito más adelante de eso En fin, la cosa que le empiezo le presentando un poquito más sobre ella Y que ella está bastante feliz por haber entrado a las 26 primeras personas Las más poderosas Los cuales estarán haciendo el examen este con la clase normal Ella nos dice que se llama Estranfugatoro Y es de primer año, obviamente Su técnica de linaje o su rama de linaje por decirlo de alguna manera Es llamada la hoja de soplo en flor Básicamente, o sea No hay nota extraña que simplemente podrían haberle dejado El soplo de la florcita Pero no, 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 no Hay que complicarle un poquito el nombre, tú sabes Pero en fin Dejando eso de lado Ella nos dice directamente que su habilidad sirve para invocar flores en cualquier tipo de lugar que ella quiera Así que, en cierta manera, es una habilidad peligrosa Y que nos recuerda bastante a un personaje de Boku no Hero Academia Que también tiene cierta habilidad parecida a este Donde esta invoca básicamente hongos o algo por así, si mal no recuerdo En las personas, en cualquier lugar, en cualquier momento Rappi hasta tu casa Bueno, no exactamente Pero sí, básicamente eso es lo que hacía Invocar hongos y este invoca flores ¿Hay una diferencia entre una y otra? Pues sí Ya que la que invoca flores tiene mucha más ventaja Ya que las flores como tal abarcan un grupo mucho más grande de plantas Así que, bueno Ya por allí, vallando está la ventaja Ahora, si esta conoce el tipo de plantas que puede literalmente invocar a cada ratico Eso no lo sabemos Solo sabemos que apenas y hace unas cuantas florcitas Y que ella no tiene tanta habilidad Como una de las personas que hablaremos mucho más adelante en esta review También nos habla de que cuando por fin logró ver a la persona que estaría encargada de proteger su globito Y el de su amiguito Es clara Ella la vio de una manera totalmente diferente Y quedó encantada directamente con como es clarita Básicamente la tomó como su amiguita En cambio, el otro El amiguito Yabashi Que es el chico emo Que les llevo contado hace rato Que tiene una apariencia de Zoro Que nadie se la quita Y ya por allí muchos dirán Uy, fan de One Piece Sí, sí, soy fan de One Piece ¿Algún problema? En fin La cosa es que este chico emo Que se parece bastante a Zoro Y que por alguna razón Su diseño también En su chaqueta Me recuerda un poco a Spider-Man Por decirlo de alguna forma Este chico llamado Yabashi Parece no estar muy contento De permanecer en el equipo de Clara Aunque bueno Ahí está Clarita Y su nueva alumna Por decirlo de alguna manera Strand Creo que se llamaba String Strand Ah, madre Esa chica que invoca flores En fin Le daremos florecitas Esta chica junto con Clara Intentan animar un poquito al ambiente Intentando acercarse a él Hacer que por lo menos Se sienta un poquito más entre amigos Pero el men no El men solamente Le estuquea la lengua Le estuquea la lengua Ya saben Esa madre que hace que Bueno, esa madre Bueno, en fin Cuando por fin le hace eso Ellas le tienen como miedo Y de esa madre Al menos Eso es lo que suelo agraver Pero Aún así Clarita no se rinde Y lo sigue intentando E incluso Pone una cara bastante seria Pensando que posiblemente Lo que hará falta Es bailar Cosa que no me explico Cómo llegó a esa conclusión Pero bueno Total Que String Solamente String Estar Esa madre La chica florcita En fin Dice que le va a echar ganas Que le va a echar huevos Pero no No es tan sencillo Ya que el men solamente Está como su otro Su otro ambiente El men este Tan su emo Sus emociones En fin En ese momento Aparece la profesora Que también la hace florcitas Y que no me acuerdo su nombre Aunque Es un clara Se llama Su No estoy muy seguro Pero da igual Para el asunto Y es que ella Literalmente Empieza a atacar Sin perder tiempo Aunque La chica Esta florcita Le dice A Clara Que debe no ir Porque la otra Es terrible Es poderosa Es ultra bestial Es Goku en tanga Bueno no exactamente Pero si si Le dice que se escapa Ni toda la madre La chica esta La profesora Empieza a invocar Su florcita Toda poderosa Ametralladora Y que debes tener cuidado Con ella Porque tiene unas balazos Que no entiendo Como carajos Esto está permitido Contra los estudiantes O sea Pudo haber atravesado Alguien Pudo haber matado Alguien Pero no 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 Aquí no hay problema Que mate estudiantes ¿Cuál es el asunto verdad? En fin Clarita No se inmuta No se deje intimidar Y logra sacar Una máquina expendedora La cual tiene la capacidad De aguantar Todas estas semillas Balas Que quieren poder Eliminarla Del face De la vida real Junto a sus amiguitos Más Esta máquina expendedora Es mucho más poderosa Que las que nosotros Conocemos habitualmente Ya que Incluso Esta máquina expendedora Es capaz de aguantar Esas balas Que vienen con ultra fuerza Y maná por dentro Así que Hay que ver Que Lo que decíamos Anteriormente En el video De que Clarita Está rotísima Era totalmente cierto Así que Ya que con esto Aquí Lo pueden comprobar Un poquito mejor Y también les recomiendo Ver mi video De Clarita Está rotísima Papá Como tal La profesora No se rinde Y sigue lanzando Cada vez semillas Mucho más poderosas Y Clarita No se inmuta Y sigue invocando Cada vez máquinas Expendedoras Un poco mucho Más poderosas Que las anteriores Y es aquí Donde todo cambia Para Clarita Y su amiguita La florcita Ya que El panita deprimido El panita zorro El panita Spider-Man Ya saben El tipo ese Que andaba como deprimido Decidió hablar Sí Y es Nada más con eso Cambia bastante El flujo de batalla Ya que Aunque el flujo de batalla Se veía un poquito Ya saben Tenebroso Para este equipo Al parecer El que el hable Empieza a calmar Las aguas Como tal Literal Él es el que parece Ser el general Del equipo El comandante El capitán El mesías Que se yo El men Es el que parece Ser el jefe Del equipo Ya que primero Le dicen Viejas Cálmense Somos un equipo De tres Somos excelentes Tenemos alguna habilidad Por primero Vamos a calmar No vamos a pensar Que podemos hacer Y luego de eso Acabaremos Con Narnia Bueno no exactamente Por ahí va a su Más o menos El tiro Y como ven que Ellas todavía Están como medio extrañas Que no le prestan Tanta atención Incluso hace algo Que es un signo Que ellas también Habían hecho Para intentar animarla Anteriormente Y que había respondido De mala manera El débil débil Oh Pero bueno Esto hace como Que ellas le tomen Un poquito más de pasión Saben Ah Es un buen demonio No está malo Viva España Jajaja Y básicamente El capitulo termina Donde él dice Solo hagamos aquello posible Que se encuentre A nuestro alcance Sin lastimarnos Y ella siguiendo diciendo Que es un buen demonio Ahora bien La autora nos deja Un mensaje Bastante interesante aquí Y es Un demonio Que no concuerda Con su aspecto exterior Empecemos el contraataque Como un equipo unido Si bien El capitulo No fue exactamente Como lo hubiera esperado Ya que yo quería Un poquito más De protagonismo Para Clara Al final Nos terminó De presentar Uno de los integrantes Del equipo de Clarita Al menos Un poquito De lo que fue Su vida anterior Antes de llegar al equipo Quito de lo que es Su vida Antes de como tal Pisar El territorio de Clarita Aclarándonos Cuáles son sus habilidades Quienes más o menos Son sus amigos Por así decirlo De alguna manera Una que otra clasecita Que recibió Antes de ir Como tal Al enfrentamiento Y también vemos Que es una chica Bastante normalita Por decirlo de alguna forma La cual Le logra tener Bastante miedo Al chico emo A pesar de que Este como tal No le había hecho Nada todavía Excepto por el Chasqueo de la lengua Ese si estuvo Medio raro Estuvo medio potente Eso si que creo Que te puede asustar Hasta cierto punto Pero Igual funcionó Igual se llevan bien Con él Al menos Eso es lo que parece O al menos Él se va a estar esforzando Un poquito más que eso También podemos ver Que el men No es lo que parecía Aparecerse estaba conteniendo Quizás es un poco tímido No se sabe Pero aparentemente No es tan emo Como parecía ser Y también pudimos ver Un poco más De lo que es La profesora Su Esa profesora Está loca Está demente Cómo se atreve A atacar a sus estudiantes Con unas balas O sea Se mamó Esa profesora Ni siquiera Va directamente Por los Globitos Ya saben No va a destrozar Los globitos Eso para que termine El examen No 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 Esa profesora Está loca Papá Esa profesora Estaba detrás Era prácticamente La vida de esta gente Porque si se desvió Una bala Y terminaba atravesando Uno de sus estudiantes Ella No pasa nada Él se lo buscó Por ser débil Por ser un débil Lucho Pero en fin Eso es otro tema Y eso es otra vaina Vamos a esperar A ver que ocurre En el siguiente capítulo Espero Y aspiro Que Clarita Se luzca Un poquito más Porque está el capítulo En que Clarita Se va a lucir ¿Y qué hace? Pues solamente En boca Máquinas expendedoras Que si bien Hay que analizar Un poquito Para poder saber Que estas máquinas Expendedoras Son un poco más fuertes Que las máquinas Expendedoras Habituales Aún así No es como Que queramos brillar Muchísima A Clara Ya saben No le debemos Hacer planes No le debemos Hacer como de capitán De hecho Más de capitán Hizo el chico Este Este El emocito El zorocito Si me entienden Pero en fin Y eso es otro tema Comentenme Que ojo en los comentarios Que opinan ustedes De este capítulo De cada uno De los personajes Mencionados A través De esta review Y obviamente En qué tipo De personaje Se les parece Directamente El emocito ese El Nagabashi Hibashi Ya no me acuerdo Cómo se llama Igual El men ese Que yo le digo Al Zoro Díganme A quién se les parece Aquí ojo en los comentarios Comentenme Si esperan ver Más algo de Clarita Si querían ver Algo más De otro personaje Otra batalla Que se yo En fin Comentenme En los comentarios Que al rato No olviden darle su like A este video Con el poder de los demonios Y compartir el video Para llegar a más personas Compártelo Por último No te olviden Suscribirte Si aún no estás Y picarle Al botón de la campanita Para que así Yo te les avise Cada vez que hago un video nuevo De tus waifus Bandos preferidos Y otros como este Ahora sí Yo soy Enrex Y en la vida Que nos veremos La próxima vez Que se sabría El portal de internet Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends My friends Pop it up